Hijao, ¿no tienes ensayos? No, me han dado permiso para estudiar el guión en casa y así poder compaginarlo con el Kings. ¿Qué pasa? ¿Y esa sonrisilla que viene? Pues que me emociona verte así, cumpliendo tu sueño. Me hace muy feliz, María, y te veo también muy contenta desde que estás con Ignacio. Mamá, es que es un amor. Siempre está pendiente de mí. Me mima, me cuida, es muy detallista. Aunque bueno, ven. ¿Cómo que va? Nada, nada, nada. Nada, nada, ¿no? Ahora no me dejes así, María. No, mamá, que tengo que estudiar. Hombre, ahí había un pero. Cuéntame qué pasa, cariño. Bueno, pues que hay cosas... Sí. ...de las que yo no he hablado con él. Yo, por ejemplo, no sé si él va a entender... Es que, María, por favor... ...mis creencias religiosas. ¿Sabes a lo que me refiero? ¿Y esa, tío? No. Bueno, no lo sé, honestamente, no tengo ni idea. Pero bueno, que yo me refiero a... Hija, ¿qué, María? ¿Que me tienes en asco? ¿Es qué? Pues a intimar antes del matrimonio. No, eso sí que no. Eso sí que no. No. No, María, no, no, no. Eso no, no, no. Hay que esperar. ¿Quieres que mande a tu padre a hablar con él? No, por Dios, mamá, no. No, no. Que lo traumatiza de por vida. Si quieres, voy yo. No, mamá, tampoco. Hablo yo con él, que seguro que lo entiende todo. Sí. Las cosas hay que hacerlas, bueno, de forma pausada, con buena letra, sin prisa ninguna. No, no, sin ninguna prisa. Yo entiendo que los tiempos cambian, ¿eh? Pero hay cosas que no deberían cambiar. Y esto para mí es sagrado, María, sagrado. Bueno, sagrado. Quiero decir que tú y papá... Sagrado, María. Sagrado. Voy yo. Hola, María, ¿qué tal? Hola, cariño. Sí, pasa, pasa. Hola, Manolita, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, buenos días. Me voy a por las patatas que se las tengo que bajar a tu abuelo. ¿Hm?